¿Te acuerdas del muchachito el que te llevaba flores? Andaban sus guarachitos y con garras de las peores Aquel que por pobrecito le negaba sus amores Recuerdo que te reías y te encantaba humillarme Decías que nada tenía, que nunca podrías amarme Da muchas vueltas la vida y ahora me toca cobrarme Ya no soy el peón de tu rancho y ya no tienes riqueza Hoy camino con la frente en alto, ya no agacho la cabeza Se acabó el pobre muchacho, pude vencer mi pobreza Todas las humillaciones me hicieron fuerte en la vida Despacio y con tropezones, pero ya estoy aquí arriba Por fuera los moretones se borran, mal no se olvida Gracias a Dios todo tengo, puedo decir que de sobra Se acabó el abuelo, la vida te da y te cobra Solo agradecer te vengo, tú construiste esta obra Ya no soy el peón de tu rancho y ya no tienes riqueza Hoy camino con la frente en alto, ya no agacho la cabeza Se acabó el pobre muchacho, pude vencer mi pobreza